Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos y bienvenidos, mi nombre es Jonathan Riesa de Network, nos acompaña Jig Bartolik con una serie de talleres, de hecho este es el segundo, acaba de terminar casi el primero de la Raspberry Pico y a continuación nos dejo con Raúl que va a dar una explicación del módulo de inteligencia artificial para la Raspberry P5, cualquier duda que tenga, pues adelante, gracias. Pues hola, buenas tardes, como ya dijo mi compañero, vamos a estar hoy en el módulo. Bueno, ¿para qué sirve el módulo o qué es lo que vamos a estar hablando en líneas generales ahorita? Sí, por favor. Este módulo nos sirve principalmente para Machine Learning, ¿y qué es Machine Learning? Bueno, Machine Learning, para empezar, lo básico, ¿no? Este término fue, fue un término que ya es viejo, es una disciplina de la, de las ciencias de la informática, de la información ya algo vieja, primero fue, fue usada tanto el término como la tecnología en 1959 por Arthur Samuel, lo que pasa es que él era programador en IBM, pero le gustaban los videojuegos, de los primeros videojuegos que había y quería calcular las probabilidades de que, por ejemplo, si con una ficha de damas la tiraba en cierta posición, él quería calcular de una forma no tan cara, porque en esa época las computadoras eran mucho más caras que ahora, él quería poder calcular qué probabilidad tenía a lo mejor si, si tal jugador tira esta ficha, qué probabilidad tengo de que gane, ¿no? ¿Qué probabilidad tiene ese jugador de que gane? Si tira en este otro lado, ¿qué probabilidad tiene? Entonces él apoyó tanto el término como los primeros lenguajes que utilizaban ese tipo de tecnologías, como el poder de procesamiento en esa época era una parte mínima comparado con el de hoy, la tecnología no evolucionó mucho, realmente se utilizaba para ciertas aplicaciones como cámaras, ya desde hace años, por ejemplo, si compran una cámara digital, tenía detección de caras, ¿no? Que ponía un cuadrito sobre la cara de las personas y más o menos enfocaba ahí la foto en esa sonda, pero no era tan usado como hoy en día, ustedes no lo han mentido, hoy en día te metes a internet y tienes más de internet, abres tu sistema operativo, enciendes una computadora, abres tu celular y inteligencia artificial, pregúntale a Meta, AI, pregúntale a HGPT, pregúntale a todo. Entonces es una rama que ha evolucionado mucho. Bueno, como les dije, es una rama perteneciente al campo de estudio de la inteligencia artificial. Machine Learning es un área dentro de inteligencia artificial. Inteligencia artificial busca desarrollar, como lo dice el nombre, cierta inteligencia, cierta intuición, sentido común, conciencia, como lo quieran llamar en las computadoras, mientras que Machine Learning es mucho más pragmático, es mucho más práctico y se enfoca nada más en la creación de algoritmos o de herramientas que nos ayuden a solucionar problemas de la vida diaria. Lo que ahorita les decía, a lo mejor quiero generar un texto y Machine Learning es la herramienta que te va a ayudar a eso, porque su enfoque es dirigido hacia cosas de la vida diaria. Y sus principales aplicaciones son visión artificial, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy un poquito, viendo cómo hay una tarjetita bastante pequeña, no sé si la alcanzan a ver todos, pero quienes no conozcan la Raspberry Pi, está ya conectada, pero se las enseñé un poco de lado. Es una tarjeta de 5 por 7 centímetros de largo y digamos unos 10 centímetros de alto cuando mucho, menos 5 centímetros también. Entonces, ya en ese tipo de tarjetitas, digo, tienen un precio bastante accesible, considerando lo que hacen, pues ya podemos estar haciendo este tipo de aplicaciones. Procesamiento del lenguaje natural, que es lo que hace ChatGPT, e intentar que con una red neural se le dé una entrada, que en el caso de ChatGPT la entrada sería, no sé, escribir un poema acerca de una mujer, ¿no? Por ejemplo, alguien que esté enamorado le dice a ChatGPT, escribe un poema acerca de una mujer, la entrada es ese texto, y la salida de la red neural es un poema ya que incluye cosas que no tienen nada que ver con la entrada. La entrada nunca mencionó que tus ojos me dan felicidad o que X, que Y, pero ya la red neural fue conforme a sus características, generando contenido nuevo. No, ChatGPT, por favor, la... Yo creo porque es la última... El puedes dar a la que sigue, ¿no? ¿En qué botoncitos? Bueno, esto se llama. Listo. Listo. El Machine Learning, ¿cómo funciona? A grandes rasgos. Aquí no les puedo explicar a detalle todos los tipos de capas, todos los tipos de filtros, todos los tipos de redes neurales, porque no nos vamos. Pero les voy a explicar a grandes rasgos cómo funciona, más o menos para qué sirve, y para que se den unidad de este hardware, qué aplicaciones se los podría dar a futuro. Ya ustedes le podrían dar. El Machine Learning, o como se conoce en español, el aprendizaje automático, se hacen algoritmos estadísticos que se especializan en transformar datos en conocimiento utilizable. Estos algoritmos son llamados modelos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, a un modelo se le alimentan los datos que sería... A lo mejor, el ejemplo que ahorita les daba, tenemos un modelo que escriba poemas, y a ese modelo se le tuvieron que alimentar 10.000 poemas de toda la literatura, a lo mejor, por ejemplo, mexicanos. Le dices, quiero un poema al estilo de literatura mexicana. Entonces, a esa inteligencia artificial se le tuvieron que alimentar todos los poemas que se tenían en la base de datos, o que la compañía que hizo ese modelo tenía derechos para alimentarlo. Se los alimenta ese modelo, y ese modelo a lo mejor ve que una palabra o la combinación de palabras tus ojos se utiliza mucho en combinación con otras palabras. Tus ojos son como el amanecer, tus ojos son como dos estrellas, tus ojos son como dos diamantes, etc. Y lo que va sucediendo es que con cada relación de ese tipo que va encontrando la inteligencia artificial o el modelo a la hora de entrenarse, se van reforzando esas conexiones. Entonces, a la próxima que ya tenga tus ojos, la probabilidad más alta que dé es algo que ya había visto en combinación con esa utilización. Y entonces, pues por eso también pasan ciertas cosas, como que la inteligencia artificial a veces es un poco de plagio, o se considera plagio, porque está basada en conocimiento existente y en información existente, que nada más se alimenta y al final genera salidas que no existían antes, un poema que no existía como tal antes, pero si te pones a analizarlo va a tener componentes, que se va a tener como ciertas partes que se vayan pareciendo a la información que se le va alimentando. Los modelos están diseñados para ser reusados. Ahorita lo van a ver, que los modelos son reusables. A lo mejor yo no tengo acceso a toda la literatura, no sea un petabyte de información sobre historia o contenido estadístico del vino de Francia, en qué ciudades es el mejor, de acuerdo a la calificación de toda la gente de internet, pero hay a lo mejor una empresa que tiene acceso a toda esa información, alimenta su modelo, lo crea primero, luego le alimenta toda la información, entrena su modelo, y si libera ese modelo para que cualquiera lo utilice, yo puedo agarrar con mi computadora de bolsillo prácticamente, configuro, escribo dos, tres líneas en Python, o hasta ya corro el ejemplo directamente como está escrito, y ya puedo a lo mejor decirle, oye, tengo esta botella, ¿qué calificación le das? o tengo estas dos opciones de botellas, ¿cuál me recomiendas tú? ya agarrando la información de ese modelo, puede decir el modelo directamente al ejecutarse, no, esta botella tiene una calificación más alta, según la estadística que tú me proporcionaste, y me va a decir, compre esta botella, o sea, al final y al cabo, y ese modelo a lo mejor yo lo uso para eso, y a lo mejor alguien más lo usa para, no sé, para ver cuál vino tiene más ganancia, si lo importa, a lo mejor alguien más lo utiliza, TX, Y, no sé, tiene miles de aplicaciones cada modelo, o aunque sea el mismo modelo, se va a poder utilizar cientos de veces, o miles de veces para cosas distintas, después de ser entrenados, los modelos pueden realizar predicciones sobre un conjunto de datos, como una imagen o video, en caso de la visión artificial, entonces quiere decir que, que por ejemplo, si a lo mejor se entrenó con puras imágenes, y ahorita lo van a ver, se entrenó con imágenes de mil personas, pero ninguno, ninguno de los aquí presentes, fue esa persona, se le está alimentando información nueva, que nunca ha visto, y está diciendo, este es una persona, y aquí hay una persona, y aquí hay una persona, aunque nunca nos haya visto, ese modelo, durante su tiempo de entrenamiento, ¿vale? y la fortaleza justamente de esta tecnología, es que se puede ejecutar sus tareas, sin necesidad de instrucciones explícitas, para cada caso, que es una de las ventajas, y desventajas de la programación, que a lo mejor, tienes tu software ya escrito, pero aparece un caso de uso nuevo, que no tenías, entonces, no se sabe qué hacer el software, no tienes ahí en tu, en tu algoritmo, que haga, y no lo va a hacer, o va a arrojar una excepción, va a haber un problema, pero la inteligencia artificial, va a intentar crear una salida nueva, dependiendo del caso, de lo que ahorita les decía, no me va a decir excepción, fulanito, no lo conozco, va a decir, es una persona, reconozco su cara, reconozco sus, a lo mejor su forma de moverse, porque también ya, ahorita lo vamos a ver, y hay modelos ya entrenados, para que, pero no jale este, pero es que estás, listo, como les decía, hay modelos ya entrenados, para postura corporal, para detectar caras, para detectar personas, para detectar objetos, a lo mejor para, para detectar una voz, en específico, detectar voces, y hacer transcripciones, ahorita vamos a ver unos ejemplos, y por qué, por qué este hardware es bueno, listo, la, el machine learning, funciona en base, a redes neuronales, las redes neuronales, según IBM, es una, es un programa, o modelo de machine learning, que toma decisiones, de forma similar, al cerebro humano, utilizando procesos, que imitan la forma, en la que las neuronas, neuronas biológicas, trabajan juntas, para identificar fenómenos, sopesar opciones, y llegar a conclusiones, entonces, cuando tenemos un modelo, es un conjunto, de reglas, como ahorita, les voy a dar una explicación, un poquito, más detallada, es un conjunto, de reglas, que, que son a donde, se alimenta la información, tenemos a red neural, viene la información, a la información, la información, se alimenta, a esta red neural, en unos procesos, bastante intensivos, que ahorita vamos a, hablar más o menos, unos ejemplos, de cómo son, y, y después de que eso, esa, esa red neural, es entrenada, ya está, tu modelo finalizado, con el que, puedes ahora sí, hacer la, la, la función, que quieras que hagas, a lo mejor, reconocer patrones, en cómo manejas, por ejemplo, pues necesitas, hacer tu modelo primero, que sepa reconocer, un patrón de producción, luego alimentarle, mucha información, a esa red neural, y ya, ya tienes tu modelo, entrenado, finalmente, vale, existe una gran cantidad, de topologías, de redes neurales, me parece, que son como, cincuenta y tantos, tipos de redes neurales, distintas, desde las más sencillas, que son, una entrada, o dos entradas, y una salida, por ejemplo, una entrada, parece que el problema, una entrada, dos, dos capas ocultas, que se les llama, que son estas capas, de aquí en medio, y una salida, por ejemplo, o sea, hay muchos, muchos tipos, de redes neurales, y, lo importante, es, que se tienen que escribir, dependiendo, de qué, aplicación, se les vaya a dar, hay, hay redes neurales, de uso general, por ejemplo, de detección de imágenes, quiero detectar, un borde, en una imagen, una división, en una imagen, es fácil de diseñar, ¿no? porque es al final una sola capa, sería una sola capa, la entrada, una capa con un filtro, que ahorita vamos a ver, qué son los filtros, y una salida, y me daría, más o menos, una aproximación, de, de detección, de bordes, en una imagen, no sé, por ejemplo, de este borde, se le alivienta la foto, ya, ya el modelo finalizado, se le dice, que también este, este borde, y va a poder hacer, relativamente bien eso, pero ya, para los ejemplos, que ahorita les da, detectar una cara, a lo mejor, queremos hacer, implementación, de, de control de acceso, con, con reconocimiento facial, eso ya es mucho más complicado, ¿por qué? Porque la cara humana, tiene muchas variaciones, tiene, a lo mejor, características, que, que no todos son iguales, a lo mejor, llevan, como pasó en el COVID, que, usabas, cubrebocas, y ya, ya tu celular, no te podía detectar, la, el desnudio facial, era justamente por eso, porque sus modelos, no están entrenados, para, para reconocer, a una persona, que no tenía boca, y que, además, le faltaba la mitad, de la nariz, mientras más capas, tenga una red neural, más tiempo de entrenamiento, y poder de procesamiento, requiere para ser, entrenada, y era la palabra correcta, pero, entonces, si tenemos una capa, como les digo, que tenga, una entrada, y, o dos entradas, y una salida, es, cosa muy sencilla, de entrenarse, se puede entrenar, con cualquier, cualquier computador, en cuestión de minutos, pero, si tenemos, a lo mejor, una capa, de reconocer, como los Tesla, que tienen, para, para reconocer, si, 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 si los coches, vienen, de frente, o detrás, a qué velocidad, vienen, y todo, pueden ser, redes neurales, de miles, de capas, entonces, cada capa, tiene, tiene que analizar, toda la imagen, del, los sensores, del coche, tiene que analizar, la velocidad, de la que ve el coche, tiene que analizar, si está presionándose, el freno, o el acelerador, el volante, hace que nada, está tirando, y, toda esa información, se le alimenta, las capas, y, pueden ser, meses de entrenamiento, y eso, con hardware, ya, ya especializado, que, ahorita, vamos a hablar, un poquito, de qué tipo de hardware, se utiliza, vale, y, lo que les decía, las capas, se deben configurar, dependiendo, de cada caso, y, de cada aplicación, que, que se les vaya a dar, hasta ahorita, no sé, si alguien, tenga algún, comentario, duda, en qué parte, estás hablando, bueno, de las redes neuronales, pero, esa red neuronal, ya la han implementado, en el, perdón, en la, no, esa red neuronal, la puedes escribir tú, con un, con una, librería, que se llama, Pencil Flow, hay otra, que se llama, PyTorch, hay, hay varias, esas son las dos, más usadas, de momento, para Data Science, entonces, tú la, la puedes escribir, o puedes descargar, una, una red neuronal, ya, ya escrita, y, y, la red neuronal, es, un script de Python, un script de Python, donde está configurado, o, o un JSON, donde viene la configuración, que tu, que tu script de Python, tiene que usar, pero esa no te sirve, ya directamente, para correrla, así en el hardware, ni en un, en la computadora, ni en ningún lado, la puedes correr, así directamente, para que haga predicciones, lo que tienes que hacer, es entrenarla, y una vez entrenada, tienes acceso a la, a la red neuronal, no, al modelo, perdón, y el modelo completo, ahí si ya lo puedes correr, y la, la Raspberry Pi no trae, en un modelo completo, ya, ya instalado, en su sistema operativo, así, por defecto, pero ahorita, les voy a decir, de dónde descargar algunos, dónde buscarlos, y más o menos, cómo, cómo se maneja eso, ¿vale? O sea que, ya la, la red neuronal, yo la tengo que diseñar, ya sea, la podría hacer más la Python, sí, sí, o la puedes descargar, puedes a lo mejor inspirarte, o buscar a una que le esté hecha, y decir, yo quiero que ve más o menos esto, pero a lo mejor, mi, mi, mi salida, quiero que sea distinta, y ahorita, les voy a hablar, la verdad, no es un curso tan intensivo, en cuanto a, en cuanto a, inteligencia artificial, porque como les digo, es un tema, o sea, nada más de, de topografías de, de redes neurales, es, o sea, me podría estar aquí, todo el día, hablando de eso, pero, pero voy a explicar, más o menos, cómo funciona, y por qué, utilizamos hardware, dedicado para eso, ¿vale? Listo, ¿cómo se realiza una imagen? Este es un ejemplo, bastante sencillo, que, que hice, que hice yo, pero les explico, me voy a pasar, para que te atenten, ¿no? Una capa, por ejemplo, tenemos que, para, para analizar una, una imagen, se utilizan capas, que se llaman, de convolución, ¿qué quiere decir esto? Que toma una imagen, X, y la va, lo que se llama, comprimiendo, para que lo vaya haciendo, le, le tenemos, que proporcionar un filtro, el filtro, es un arreglo, o una matriz, y tenemos la matriz, lo que va haciendo, el algoritmo de entrenamiento, es que, toma la matriz, y la va multiplicando, por los valores, que tiene tu imagen, o tu, tu información, que, que le estés alimentando, en el caso de, de una imagen, tenemos que es, la, la resolución de la, más bien, tenemos que, que toma el valor, de cada pixel, si, si la imagen es RGB, toma cada componente, de valor de RGB, si tiene, alguna información adicional, toma esa, esa información adicional, de, de la imagen, y, por cada, por cada operación, que vaya dando, nos va devolviendo, otro arreglo, otra matriz, entonces, lo que está haciendo, realmente son, tomar un número entero, y multiplicarlo, por un número entero, de acuerdo, después de, de las capas, lo que les decía ahorita, a lo mejor tienes un, este filtro, que les puse aquí, menos 101, menos 101, menos 101, es un filtro, que se utiliza, para detectar, bordes, verticales, entonces, si en una imagen, queremos detectar, a lo mejor, este borde, le alimentamos, ese filtro, igual hay bastantes filtros, hay, hay una buena cantidad, de filtros distintos, que cada, cada uno tiene, su, su, su porqué funciona, matemáticamente, pero supongamos, que le pasamos, un filtro, un filtro vertical, el filtro horizontal, horizontal, es parecido, pero rotado, entonces, sería, menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, por ejemplo, y, y ese, a la hora de multiplicar, por los valores, los píxeles, me va a devolver, la componente, en matrices, la componente, de, de bordes, horizontales, perdón, y hay filtros, ya más específicos, entonces, después de ejecutar, cada, cada filtro, se va ejecutando así, si, 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 por ejemplo, el filtro mide 3x3, y la imagen, el ancho de la imagen, no, no coincide con el, el ancho del filtro, o las veces que sea necesario, se va a agregar un, una tira de imagen, o, un valor nulo, o, o en ceros, ¿para qué? Para que me dé siempre arreglos, de 3x3, ¿vale? Siempre me tiene que dar ese arreglo, igual para abajo, si, si a lo mejor el filtro, me sobra un píxel abajo, le va a agregar dos píxeles, para seguir multiplicando siempre, por un, por una matriz, del tamaño del filtro, ¿vale? Al final de, después de estar corriendo, los filtros, supongamos que tenemos, filtro horizontal, filtro vertical, y filtro, específico, que me daría, este tipo de, de bordes, más o menos, realmente no, no da algo así, porque devuelve puras matemáticas, puras matrices, pero más o menos, así es la representación visual, de qué es lo que ve una inteligencia artificial, obviamente, una cara humana, ya, ya, de la vida real, es mucho más compleja, que la, que, que mi emoji que usé, entonces, generalmente, las inteligencias artificiales, como en una cara, es como dos, dos cuadrados, prácticamente, y una línea, con un poquito, de sombra arriba, más o menos, es la, la representación, que, que entendemos, de cómo se ve una cara humana, en la, en una inteligencia artificial, y por eso, lo que ahorita les decía, si, si traes, cubre bocas, nada más ve dos, dos bolitas, y a lo mejor, un poquito de la nariz, pero no ve la, no ve la boca, no ve bien el, el mentón, no ve, no ve bien los bordes, con el cabello, y por eso, no, no te está bien, sí, por favor. Listo. ¿Por qué necesitamos hardware especializado, para la aceleración de inteligencia artificial? Supongamos que, que queremos analizar, una transmisión de video en vivo, con una resolución de, mil doscientos, mil novecientos veinte, perdón, por mil ochenta píxeles, un video de mil ochenta, como, como se le conoce, nos encontramos, que el total de píxeles, a procesar, es de dos millones, setenta y tres mil, seiscientos píxeles, por cada cuadro, asumiendo, que el video, es transmitido, a treinta cuadros, por segundo, se tendrían que analizar, sesenta y dos millones, doscientos ocho mil, píxeles, nada más, doscientos ocho mil, por cada capa, por cada segundo, y eso, sin considerar, lo que ahorita les decía, que si tenemos, un componente de RGB, se tendría que multiplicar, multiplicar por tres, y si tenemos, a lo mejor, algún otro tipo de información, en el video, o audio, o lo que sea, entonces, ya estamos hablando, de que se necesita, se necesita bastante, bastante poder, del procesamiento, para procesar, hasta un solo cuadro, de video, lo que ahorita les comentaba, cada capa, solo nos proporciona, una fracción, de la información, de la requerida, para analizar la imagen, de forma completa, a lo mejor, se necesitan, cinco, diez, veinte, treinta capas, para, para que nos dé, un resultado, que estamos deseando, no, la detección de una cara, supongamos, que se necesitan, veinte capas, pues se tiene que multiplicar, los 62 millones, que son 62 millones, de multiplicaciones, y de sumas, que se tienen que hacer, en este caso, se tendría que multiplicar, por tres, por RGB, porque es RGB, y se tendría que multiplicar, luego, por veinte, supongamos, las capas, pues estamos viendo, que es bastante, bastante ciclos, de CPU, que se están utilizando, ¿no? Un desafío, con estas características, puede representar, un problema, por ejemplo, un procesador, de uso general, ya que estos, requieren ser eficientes, en una amplia variedad, de aplicaciones, y están especializados, para el tipo de instrucciones, más comunes, más comúnmente usadas, en Machine Learning, y entonces, vamos a ver, qué soluciones, podemos tener, para, para correr algo, ¿vale? Cuando me refiero, un CPU de uso general, me refiero, al que tenemos, en los celulares, en las computadoras, a lo mejor, en cualquier, un microprocesador, o cualquier tipo, de procesador, de ese tipo, me refiero, que es de uso general, porque a lo mejor, ahorita estoy trabajando, con, con gráficos, y el procesador, tiene que estar, haciendo multiplicaciones, de punto flotante, ¿no? Estoy corriendo un juego, y tiene que hacer, muchas multiplicaciones, de punto flotante, cierro el juego, y estoy, me pongo a desarrollar, y a lo mejor, tiene que estar haciendo, mucha, o un poco más, de operaciones, con enteros, a lo mejor, estoy trabajando, con base de datos, y tiene que utilizar, otro tipo de instrucciones, de su arquitectura, y cada, cada tipo de instrucciones, tiene su, su eficiencia, su costo, de tiempo, de uso de CPU, a lo mejor, una suma, me trata, una fracción mínima, del uso de CPU, pero una multiplicación, me va a quitar, más tiempo, y a la hora, de diseñar los CPU, lo que tienen que hacer, es, es balancear, cuántos núcleos, o cuánta, qué tan eficientemente, corre, corre cada tipo, de operación, porque no puedes decir, que este procesador, corra puro punto flotante, ¿por qué? Porque todo lo demás, o no lo va a ejecutar, o va a dar problemas, o va a ser súper lento, ocurriendo cosas, que, que a lo mejor, la gente usa, lo que les decía, si mi procesador, usara entero, nada más, no podría usarlo, para, a lo mejor, para abrir un programa, de modelado 3D, y ponerme a modelar algo, porque, este tipo de operaciones, necesitan mucho, mucho punto flotante, todo lo que es, eh, renderizar en 3D, una imagen, eh, requiere bastantes operaciones, de punto flotante, entonces, la, la solución que tenemos, se llama, unidad de procesamiento neural, o NPU, por sus siglas en inglés, que es Neural Processing Unit, entonces, ¿qué es una, una unidad de procesamiento neural? Es un, un tipo de procesador, que, que se enfoca, principalmente, en operaciones, en dos operaciones, que son multiplicación, y suma, ¿por qué? Porque, lo que ahorita les estaba comentando, eh, para analizar una imagen, necesitas agarrar un arreglo, y multiplicarlo, por, por esa región de una imagen, luego, volver a agarrar el mismo arreglo, y multiplicarlo, por la, por la misma, más bien, por la siguiente fracción, de la misma imagen, y así ir avanzando, entonces, eh, los NPU, aparte de que, de que se enfocan en ser rápidos, en estas dos operaciones, también se enfocan en hacerlas de forma paralela, entonces, a lo mejor un CPU puede correr, hablando así, en un supuesto, digamos, mil veces, una suma, paralelamente, y el NPU puede correrla, diez mil veces, pero, nada más es bueno, corriendo sumas, y multiplicaciones, entonces, tenemos esa ventaja, ¿por qué? porque, en Machine Learning, todo van a ser sumas y multiplicaciones, al menos, del lado matemático, en cuanto a programaciones, más, más lo que ahorita, me decías acá, de diseñar la arquitectura, de, de una red neuronal, de acuerdo a tus, tus, a tus necesidades, ¿no? hola, bueno, sí, ahorita, todo esto, lo voy a poner, en inglés, aquí está justamente, vamos a ver, qué tipos de procesadores, hay en el mercado, y para qué más sirve, cada uno, ¿vale? tenemos el CPU, que como les digo, es de uso general, le sirve para correr, o, dependiendo de la arquitectura, ¿no? porque a lo mejor, un CPU ARM, no puede correr, instrucciones de x86, pero, en términos generales, le sirve para correr, bastante, variedad de, de instrucciones, a una, a una velocidad aceptable, pues, por algo se utilizan, es muy compatible, justamente, todos los sistemas operativos, o la gran mayoría, corren en CPU de uso general, los navegadores de internet, aplicaciones de celular, TikTok, lo que sea, corren en un CPU de uso general, en la mayoría de los casos, muy económico, al menos comparado, con algunas de las, de las otras opciones, ahí CPUs caros, pero siguen siendo, siguen siendo algo, siguen siendo económicos, ¿vale? Altamente disponible, todas las computadoras, y todos los celulares, generalmente, tienen un CPU ya incluido, que es donde corre el sistema operativo, y, por lo mismo, ya tenemos uno, Cada quien, en su computadora, puede correr, algoritmos de inteligencia artificial, pero, ahorita, les voy a demostrar, la desventaja, de hacerlo, en, directamente, en un CPU, pasamos a los GPU, que son unidades, de procesamiento gráfico, los GPU, también, están bastante optimizados, para, para utilizar, procesamiento paralelo, ¿por qué? porque los GPU se utilizan, generalmente, para generar gráficas, de computadora, a lo mejor, si quieres jugar, o si quieres utilizar, una computadora, para, para renderizar video, para, 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 para cualquier tipo, de aplicación, de ese tipo, para, edición gráfica, para, para, para cualquier tipo, de esas aplicaciones, necesitas, generar, para un juego, 60 cuadros, por segundo, entonces, si empiezas a generar, el cuadro número 2, hasta que el cuadro número 1, ya está generándose, ya acabó de generarse, van a empezar a haber problemas, de, de drop rate, que le llaman, va a empezar a, va a generar el cuadro 1, el cuadro 2, ya no le dio tiempo de generarlo, se va a saltar el cuadro 3, para, para que el juego, siga, siga ejecutándose, la solución a esto, fue, volver a los CPUs, bastante, bastante buenos, procesando paralelamente, cuadros, por ejemplo, se le da la, la instrucción de cómo, cómo generar cuadros, 50 cuadros, por ejemplo, y los, los viene intentando generar, eh, todos a la vez, los más que puedan, y por eso, mientras más poderoso tengas un GPU, a lo mejor puedes llegar en un juego, en una aplicación a, a generar 300 cuadros por segundo, que realmente no los necesites, pero tu GPU es tan poderoso, que está generando más de lo, de lo que realmente necesitas de, de cuadros, para que, el monitor puede ser, por ejemplo, 60 gris, 60 cuadros por segundo, y tu CPU, está generando 300, pero lo está haciendo, porque justamente ya los empieza a generar, cuando empieza a generar, el primer cuadro, ya está generando, 3, 4, 5, 10 cuadros, para adelante, y llega al final del segundo, y ya generó, 300 cuadros, ya te los mostró, entonces, son muy buenos, para, para el procesamiento paralelo, tienen una disponibilidad media, puedes ir a cualquier tienda, de, 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 de componentes, de, de PCs, y comprarlos, no hay ningún problema, pero, tuvieron una desventaja, o han tenido una desventaja, últimamente, que es el, el nado de, de criptomonedas, en el sitio, de la blockchain, que, que como justamente, es bueno, haciendo procesamiento paralelo, se utiliza para, para resolver la, las operaciones matemáticas, que, que son la prueba de trabajo en Bitcoin, entonces, como, como se utiliza mucho para esto, y esto deja dinero, la, la gente iba a una tienda, de, de, de componentes de PC, y decían, ¿cuántas tarjetas de video tienes? No, pues que tengo 30, dámelas todas, entonces, por eso le pongo disponibilidad media alta, sí, sí se pueden conseguir, es fácil conseguirlos, pero, pero, hay descasez de los, de, de los GPUs, y, muchas computadoras, ya lo, ya lo incluyen, ya lo tienen, tanto PC es de escritorio, que, a lo mejor si juegas, ya tienes tu GPU, para, para eso mismo, o, últimamente, los procesadores, ya incluyen sus propios núcleos, de, para generar gráficos, dentro del mismo, del mismo integrado del procesador, incluyendo ahí, sus, sus núcleos para, de GPU, entonces, ya, ya, ya las computadoras, cada vez, van siendo malas, que tienen su propio CPU, CPU, CPU es, sensor processing unit, estos procesadores, son altamente especializados, mayor velocidad, tanto del CPU, como del GPU, para, para la inteligencia artificial, la desventaja, un precio bastante elevado, y, generalmente, nada más, se utilizan en data centers, porque utilizan, bastante energía, y, digamos, 30, 40, 50, 100, 200 mil pesos, un TPU puede costar, entonces, no es, no es una opción viable, para ningún usuario, ni doméstico, ni, a lo mejor, de investigación, no sé ustedes, si, 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 si están, viendo investigación de eso, o algo, pero, no, a lo mejor, no, tanto la institución, como, como un individuo, no puede, no puede acceder a los TPUs, pero, generalmente, son la, son la opción más, más rápida, y mejor para, para Machine Learning, y todo el entrenamiento, que se hace a niveles muy grandes, con, con una, una cantidad muy grande de datos, por la gran mayoría, es en TPU, porque, si no es las otras opciones, sería, sería bastante, y, finalmente, tenemos el NPU, que es, es de lo que, de lo que quería hablar más, también es altamente especializado, se, se enfoca en las operaciones, eh, que Machine Learning usa más, eh, que son multiplicación y, y sumas, es económico, al menos comparado con, las, las dos opciones, que son más rápidas, o que pueden ser más rápidas, es altamente eficiente, en cuanto a, en cuanto a consumo de energía, eh, se puede correr con un eliminador de, 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 de veintitantos watts, no se necesita una fuente de alimentación de, de mil watts, de, de novecientos, ochocientos watts, es bastante, bastante eficiente, en cuanto a, en cuanto a energía, y, es altamente disponible, porque, porque ya hay muchos, teléfonos, laptops, y procesadores, también de uso general, que lo están, lo están incluyendo, están incluyendo núcleos, en el PUS, porque, pues lo mismo que les decía ahorita, porque tu celular, lo, lo, lo quieres desbloquear con la cara, y necesita, para que no sea el clásico, ¿no? que no, lo desbloqueas, se tarda, cuatro, cinco segundos, en desbloquearse, se necesita, cierta aceleración, de hardware, para que ese tipo, de, de aplicaciones, las pueda acceder, a una velocidad, que sea aceptable, para el usuario, ¿vale? ¿Cuándo es recomendado, usar un NPU? Con las cuatro alternativas, comerciales, disponibles, puede ser decidir, que, puede ser difícil, decidir, qué opción utilizar, sin embargo, la arquitectura del NPU, hace que sea recomendado, para aplicaciones, que sean descentralizadas, ¿a qué me refiero, con eso? A lo mejor, tengo mi tarjeta, y ahorita, de hecho, no estoy ni siquiera, conectada a internet, entonces, no necesito, tener acceso a internet, no necesito, tener acceso a un data center, para correr, los ejemplos, que ahorita vamos a correr, a lo mejor, con el TPU, corre, corre una velocidad mayor, que con el NPU, pero necesito, conectarme al data center, de AWS, o, o de alguna empresa, que me dé el servicio, y ya, ya no puede ser, descentralizada, este, esta, con esta tarjeta, a lo mejor, puedo hacer un, un control de acceso, y no, no, no necesito tener acceso a internet, nada más, con una base de datos local, con un modelo local, y, y el hardware local, puedo tener control de acceso, sin, lo puedo poner en medio de lo nada, en donde no hay acceso a internet, ni siquiera, o que hay acceso a internet, pero satelital, nada más, y gracias a esta, a este procesador, yo no necesito, eh, pues, ese, ese gasto extra, o esa, ese inconveniente extra, porque a lo mejor, el gasto no es lo importante, sino lo difícil, que es llevar el internet, a, a una planca, que está al otro lado, del edificio, o, o a lo mejor, esté en un vehículo, en un, en un coche, que es movimiento, en un dron, en un, en un submarino, y no es tan fácil, llevar internet, a esas aplicaciones, que sean locales, justamente, que los modelos, sean pequeños, porque, si tiene una desventaja, con el TPU, que es que, es mucho más lento, que un TPU, no, no es lo mismo, una, una tarjeta, de, que corre 130 millones, de operaciones, por segundo, que una que corre, 13 millones, de operaciones, por segundo, que de hecho, es el, es lo que, lo que da esta tarjetita, 13 millones, de operaciones, por segundo, no, teraflops, 13, 13 teraflops, entonces, son 13 mil millones, de operaciones, por segundo, y, que encuentran, los mismos datos, frecuentemente, esto es importante, ¿por qué? porque los MPUs, mientras más veces, se encuentren, con la misma, con el mismo tipo de datos, más van reforzando, su modelo, entonces, van siendo más rápidos, y, si se les alimenta, la misma información, seguido, a lo mejor, si se utiliza, para detectar, cortar semillas, por ejemplo, en una banda transportadora, mientras más, lo vaya haciendo, va a ir ganando, un poco de eficiencia, a la hora de hacerlo, entonces, a lo mejor, no es lo más ideal, para ciertas aplicaciones, pero, pero se puede compensar eso, con la repetición, de la misma, la misma información, una y otra vez, y, donde podemos encontrar, los MPUs, como les digo, en celulares, computadoras personales, las cámaras, cada vez más cámaras, traen procesadores, aceleradores, de inteligencia artificial, ¿por qué? porque, le permiten, a lo mejor, con escribir, en una red neural, y pasando el modelo, a la cámara, puede, que si se toma una cámara, con un ambiente, bastante oscuro, puede iluminar la foto, o puede, el audio filtrar, el ruido que se oiga, no sé si vas manejando, y vas, vas grabando en la cámara, puede a lo mejor, filtrar el audio, tu audio, para que nada más, oiga tu voz, o que la voz oiga, mucho más, que el ruido de fondo, y eso, eso normalmente, ya se está implementando, con el DEPRU, porque, como les digo, son, son económicos, las empresas dicen, pues pongo, un procesador de, 200 pesos adicional, en mi cámara, pero, pero ahora puedo decir, que si tomas fotos nocturnas, las va, las va a mostrar, como si fuera prácticamente, de día, y es un, es un atractivo comercial, que les dan ese tipo de cosas, electrónica de consumo, ya, refrigeradores, el día de ayer, estaba viendo, que una motocicleta, por ejemplo, de Trayun, va a tener su, su NPU, y su cámara, para visión artificial, para divertirte, que si te estás durmiendo, que, que te, te despierte, cuando volviendo el volante, o que si, si ve que te está saliendo del camino, te ayuda a corregir el rumbo, y eso, y es con, con este tipo de aceleradores de hardware, y, se recomienda utilizar, con modelos ya pre-entrenados, no, no les recomiendo, que si adquieren este, lo utilicen para, para entrenar modelos, a menos que sea un, que los datos, que estén utilizando, sean miles, o decenas de miles, de, de datos, pero ya si estamos hablando, de bases de datos, de gigabytes, o de, de más allá, de, de información, se va a tardar semanas, o, o meses, en entrenarse, en una tarjetita, como estas, ¿vale? Y también, pues, en una Raspberry Pi, si, si les interesa, para que, para que hagan su laboratorio, de inteligencia artificial, el, de inteligencia artificial, para Raspberry Pi, ¿qué incluye? Es dos, dos componentes, y ahorita les voy a decir, porque es muy importante, incluye, dos componentes, que te permitan, usar el, el NPM, o Raspberry Pi, una parte, es un hub, que les, que permite, conectar un disco, Dura M2, que sería esta parte, esta tarjetita, normalmente, esta también, se vende por separado, y permite, que a lo mejor, si en una Raspberry Pi, quieres conectar un disco duro, más grande, y que sea más rápido, se, se conecta acá, directamente, y ya se puede utilizar, un disco duro, pero la segunda parte, es, el, el, el acelerador, el NPU, fabricado por la empresa, la empresa, Highlock, esto es importante, ¿por qué? porque a lo mejor, se adquiere, para una Raspberry Pi, el, el kit, pero también, se puede conectar, directamente, en, en la motherboard, de una computadora, digamos, de Windows, y se puede utilizar, también, para acelerar, el, algoritmos, de inteligencia artificial, en Windows, en otras, en otras plataformas, entonces, como que, tiene esa versatilidad, que a lo mejor, se empieza utilizando, en la Raspberry Pi, pero ya luego, que se, se hagan proyectos, más complejos, que, que a lo mejor, en, con un estímulo, generen gráficas, o algo, se puede utilizar, en conjunto, con un CPU, y un GPU, de una computadora, un poco más, más poderosa, ¿no? Supongo. De lado, el software, o bueno, no sé, si hasta ahorita, quieren comentar algo, alguien. ¿El kit, es compatible con Raspberry Pi 4, por ejemplo? No, no, porque utiliza PCI Express, de hecho, regresa a la anterior. ¿Por qué? Mira, PCI Express, y cable PCI Express, pues, necesita la, la interfaz de PCI Express, y se agregó, hasta la, hasta la 5. Sí. ok, pues, mi cuestión era, ¿por qué no implementar, una tarjeta gráfica, por el tamaño? O sea, ¿por qué no es el CPU, no usar un CPU, en la gráfica? Podrías hacerlo, pero, ¿qué desventaja? Que las tarjetas, los GPUs, normalmente son, pues, de un tamaño, considerable, y necesitas, como te digo, una fuente, de 600, 800 watts, de poder, para, para alimentarlas, entonces, de que se, se debe poder hacer, y no dudo que haya, alguien que ya lo haya hecho, y que esté, minando Bitcoin, o entrenando, sus, sus modelos de inteligencia artificial, o lo que sea, no dudo que se pueda hacer, sí debe ser posible, de hacer, pero, sí tienes, una desventaja, que, que necesitarías, la fuente externa, necesitarías, a lo mejor, un, un gabinete más grande, para, para montarla, el GPU, necesitarías, eh, a lo mejor, un cable, hecho a medida, de, de PCI Express, o sea, sería más, sería más complicado, y esta tarjetita, pues, lo que te digo, se conecta, al mismo, al mismo, eliminador, y por más bien conectas, la Raspberry Pi, a su fuente, de tantos watts, 30 watts, y ya con eso, tiene, tiene alimentación, tanto el CPU, como el NPU, directamente, sin ningún problema, así, listo, no sé, quiénes estuvieron, en la, en la conferencia anterior, lo que ahorita, te comentábamos, la, la Raspberry Pi 5, tiene un, un ecosistema floreciente, y no, no nada más en esto, sino lo que ahorita, les comentaba, cualquier, y lo que ahorita, te decía, cualquier cosa, que quieras hacer, que quiero conectar, mi NVIDIA, a 4090, a la Raspberry Pi, búscalo en Google, y te aseguro, que no falta, el, 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 el entusiasta, que, que dijo, yo lo, yo lo voy a hacer, a lo mejor no tiene drivers, pero, los voy a escribir, aunque sea así, medio, medio sencillos, y, y, voy a hacer que, que corra este, que la Raspberry Pi, corre este juego, por ejemplo, entonces, tiene un ecosistema, bastante grande, tiene modelos, ya preentrenados, hay bastantes modelos, ya preentrenados, de, la, la marca que fabrica, la, el acelerador, ofrece, unos 30, 40 modelos, más o menos, ya, ya disponibles, para utilizar, pero la, la comunidad, ha entrenado, no sé, cientos de modelos, distintos, que a lo mejor, dices, yo quiero detectar, quiero, poner esto, en un puente peatonal, quiero poner mi, mi Raspberry Pi, en un puente peatonal, y, que, que cuando pase un coche, los cuente, y que, que si alcanza a ver la placa, me vaya a hacer una lista, de las placas, o sea, que, ah, ya serían tres cosas, que está haciendo, detectar coches, hacer el conteo, de, de los coches, y detectar, en qué, en qué dirección va, y, y, leer, o, o, de la imagen, sacar el texto, de la placa, entonces, ya, ya existen modelos, para estas tres cosas, existen modelos, para identificación, de plantas, identificación, de insectos, o sea, ya, y, ya, 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 una cantidad de modelos, de gente, que, que le gusta mucho esto, y dice, pues yo, a lo mejor, botellas de agua distintas, no quiero que, que me diga, de qué marcas esta botella de agua, por la forma, y no, les apuesto, que no faltará, quien ya esté trabajando, en una locura de ese tipo, porque, porque dice, hay mucha gente, que le apasiona bastante esto, tenemos bastantes herramientas, ahorita les voy a enseñar, unas herramientas, que trae ahí, hay otras, que necesita, registro con el fabricante, por ejemplo, el compilador de modelos, se necesita registrar, con el fabricante, pero es gratuito, nada más necesita, mandar la información, al fabricante, y, y tiene su proceso de aprobación, pero es, es acceso rápido, y finalmente, la, la comunidad muy activa, que les contaba, entras al foro de Hilo, y, y hay gente que le dice, oye, tengo este, tengo este programa de Python, y quiero que, a lo mejor, con la detección de pose, se encienda el foco, utilizando Note to Red, ¿no? que es otra, otra aplicación, para la automatización, entonces, se puede hacer, ese tipo de cosas, yo ya he visto ese, ese ejemplo, que, que, era con saludar, en el foro de Hilo, alguien está diciendo, es que yo quiero que, entrando a mi cuarto, se me ve que estoy haciendo esto, la cámara, encienda mi, mi luz, ¿no? Y andan diciéndole, ah, mira, es que, tienes que comunicarte, justamente, por lo que ahorita estábamos viendo, en el taller anterior, por MQTT, eh, con Python, cuando, cuando tengas la detección, que, que te esté diciendo, que tu, tu modelo, te esté devolviendo un 1, que quiere decir, que hubo una detección, con mucha fuerza, o, digamos, que te esté devolviendo, arriba de un 89, que está viendo un saludo, eh, comunícate, por MQTT, a, a tu, a tu broker, y, y, con Node-RED, pues, ya nada más es agregar, es, es un, es una interfaz que es como gráfica, entonces, nada más se pone en un módulo de MQTT, y se pone en el luz, ¿no? Entonces, ya del lado de, de la automatización es bien sencillo, del lado de la AI, es un poco más complicado todavía, porque hay que, hasta ver que, eh, ese, ese modelo de, de saludar todavía no estaba listo, entonces, lo que, lo que hizo ese amiguito, fue utilizar un modelo de postura corporal, y, y dependiendo de, de la, de las poses que estaba detectando la cámara, fue, fue haciendo su, su algoritmo, para que, para detectar cuando estaba, no sabiendo. Perdón, te interrumpo, ¿te acuerdas? Sí, pues, le dice Luis que ya se va a retirar, eh, sí, este, señor civil, bueno, porque ya también es un poquito de tarde, entonces, para ver si puedes pasar acá, lo deje en close, este, más rápido, acá dijo, sí, y este, y yo me voy a tener que bajar, sí, este, pues, se te atreva, acaban las seis, ¿verdad? Sí, no, tienes que ir, ¿no? Seis y media, seis y media, pero, este, yo creo que voy a levantar todo lo de allá abajo, sí, ya si quieres me subo, pero, o sea, sí, sí, para empezar, con permiso, ¿no? Listo, lo que les decía, los paquetes de SPY, para Raspberry Pi, está disponible en kernel, que lo que hace es que, que cuando corras, mediante la, la aplicación que se llama, RPI Cam, o, o ciertas, ciertas, las utilidades que utiliza el sistema operativo de Raspberry Pi, ya automáticamente, el procesador va a entrar, a darte la aceleración sin necesidad de, a lo mejor de modificar, si, si ya se tiene alguna, algunas herramientas, más bien, algunos programas de, de Machine Learning, escritos con, con una tecnología que se llama YOLO, entonces, automáticamente va a entrar a acelerarlos, así directamente, sin necesidad de modificar tu archivo de Python, sin necesidad de modificar tu software, automáticamente va a entrar a acelerarlos, TensorFlow, por ejemplo, todavía no lo hace automáticamente, ahorita, les voy a enseñar, más o menos, cómo corre con un CPU, cómo corre con la aceleración, ¿vale? Al poder usarse con Python, se puede integrar de manera muy fácil, con cualquier aplicación, perdón, utilizando protocolos, como MQTT o HTTP, lo que les decía, a lo mejor, que, que cuando detecte movimiento, en cierta zona de, de una casa, y, y pueda leer la cara de las personas, y vea, no más dentro de la base de datos de, de, que se tenga de, de caras conocidas, que a lo mejor mande una, una petición de HTTP a, a un servidor o a MQTT, y ya directamente llegue la notificación, O se detectó persona desconocida en tu casa, o, o, o lo que veíamos ahorita, de sensores de temperatura, ¿no? una anomalía de la temperatura, porque se puede, no, no sirve nada más para visión artificial, cualquier cosa que, que, que corra, Machine Learning, se puede acelerar, utilizando esta cosa, entonces, números, audio, video, fotografías, cualquier cosa, generación de lenguaje, reconocimiento de voz, reconocimiento facial, cualquier cosa sirve, con, con el caro, en cuanto a los modelos, puedes crear tus propios modelos, lo que ahorita te decía, escribir tu, tus capas, escribir tu, tu algoritmo de TensorFlow, que se escribe en Python, entrenarlo, con información, a lo mejor no requiere mucha información, porque es algo muy sensible, a lo mejor no más requieres, que con un sensor de color, te diga si, si esté en blanco, o en negro, una, una, algo que tenga enfrente, ¿no? entonces, eso va a requerir una muestra, mil, dos mil muestras, por ejemplo, suponiendo, para entrenarlo bien, pero, aparte, que tú los puedes escribir, puedes descargarlo desde aquí, si alguien le interesa, puedes nos mostrarlo, que se llama, Hilo Model Suite, que es donde les digo, que hay como, cuarenta y tantos, cincuenta modelos, ya, preentendados, oficiales, probados por la marca, del fabricante, y aquí les doy unos ejemplos, ya, creo que les di más que suficientes ejemplos, de qué tipo de modelos tenemos, ¿no? Y, pues, principalmente, como les decía ahorita, a algunos de sus compañeros, no es tanto de, de lo, yo sé que, que a lo mejor te interesa a ti, más ver cómo se programaba, entre eso de Flow en PyTorch, pero, realmente, para tener dos horas, ahorita, vieron lo que pasó, y era, pues, un programa super sencillo de MQTT, fue así de, esa, en esa laptop ya no sirvió, porque, porque tiene instalada una aplicación, que crea dispositivos, de, en puerto con virtuales, y aquella no sirvió, porque tenía su firewall, estaba en Linux, y ya, ya no se pudo, entonces, me quiero enfocar más, en, en demostrarles, cómo, cómo funcionan las cosas, miren, esperaba que, que más personas, tuvieran la tarjeta, para hacer la prueba, qué les parece, si, si les muestro, más o menos, cómo corre, con aceleración, y sin aceleración, y yo ahorita, con sus dos compañeros, que sí traen la, la tarjeta, eh, ponemos el, el ejemplo, descargamos las, y las hacemos así, a detalle, les parece, no, me ayudas a cambiarla, y tendrás, una extensión, hablando de complicaciones, ¿está? Aquí tenemos, es, si podemos hacer, oye, la policía, vamos a hacer, los... estamos, estamos... ¿Ustedes están, están, los... Pero bueno, no, 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 puede poner, a gente, no, 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 Claro que sí, aquí está. No, no, no. No voy a sentar tantito para abrir una tiendida. Entonces ahorita a los que traen la tarjeta les voy a enseñar cómo se corre. Sí. Déjame ver si tenemos un mouse para... No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Unas diez veces más y no quedan opciones. Entonces, está bien ganando tanto. Bueno, es el gobierno de España, pero es el trabajo. Sí, sí, sí. Pero el trabajo. Lo primero que es... ¿La madre dice? Claro, porque no hay ni idea. No, 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 no hay ni idea. No hay ni idea. No hay ni idea. No hay ni idea. Es una extensión que ya está ahí. Pero antes de que... Me dicen cuando ya... Ya no alcancen la... Los de hasta atrás me dicen cuando ya... Ah, pero si te... Sí, pero... ¿Cuándo ya lo mandaste? No, ya tengo con ellos un momento. Ah, ya está bien. Ya está bien. Y yo puedo hablar así como que... Es un pequeño, pues... Yo lo voy bien por ese presente. Pero... Pues es que yo hice... Ah, está bien. Porque yo... Me voy a imaginar porque... No, no. 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 Sí, porque aquí es todo lo que da Sí, van a Y a los que están en el remoto El archivo que me enlaste Ahí vienen los caminos que estoy usando Están bien sencillos Es nada más ejecutar Sí, están en los repositorios En varios repositorios Si quieres Ahorita les Me dijeron que subían a YouTube los videos Podrán poner ahí en la descripción del video Todos los enlaces y los mandos que utilicé Para que ahí los chequen directamente Y ya lo tengas más fácil en mente ¿No? ¿Ahorita vas a hacer uso de la cámara? Sí, por eso la tengo así Con su cabecito y todo ¿Quieres que entiendes? Yo creo que sí Porque sí le cuesta trabajo Sí, con baja iluminación ahorita ¿Pero podríamos usar cualquier tipo? ¿Otra cámara va a conectar al puerto USB? Sí, sí se puede utilizar Mira, por ejemplo Ahorita que estoy utilizando Esta aplicación Se llama Fíjame la 2 Está Está conveniente Esta está escrita Para utilizar esta cámara Justamente ¿Vale? Ok Pero sí se puede hacer con Digo, ahorita nomás voy a poner los Los ejemplos Porque quiero que vean la diferencia No me van a dejar mentir Ahorita que los corra Van a ver qué diferencia Voy a Nada más Y ahorita los que tengan La tarjeta Les explico Paso por paso ¿No? ¿Qué quiere decir Cada comando? No sé si quieran Que le dé una explicación Si quieren ahorita Le doy una explicación Más o menos sencilla Vamos a ver ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No sé si quiere decir Si? No sé si Biberlí Vas a hacer el ejemplo, me vas a aclarar. Esto es muy cierto. Déjenme ver si puedo hacer un poquito más grande el servicio. Miren, ahorita estoy corriendo un modelo, se llama YOLO5, que es justamente detección de personas. Y como pueden ver, si está detectando, ¿quién detecta más o menos una persona? Pero si lo notan cada dos, cada tres, supongamos cada medio segundo como que actualiza las cajas, nos está dando un margen de error bastante grande. Por ejemplo, aquí está detectando una sola persona, cuando en realidad sabemos que son dos personas. ¿Por qué está pasando esto? Porque lo que ahorita les decía, como un GPU o como un CPU que no alcanza a correr las instrucciones a la velocidad requerida, entonces se salta al siguiente cuadro, sin haber acabado el primero, y hace una suposición de qué es lo que hay ahí, que con el CPU tampoco es tan buena. Y entonces por eso nos está dando, que aquí ya está detectando que hay como cinco personas. Aquí, o sea, está poniendo varias veces en la silla que está vacía. O sea, hay un fantasma, no sé qué hay, pero está detectando ahí a alguien. ¿Te consta que por la velocidad que tiene que entregar resultados, te está faltando instrucciones para... Sí, o sea, no está funcionando tal como debería. Y miren, de hecho voy a abrir un monitor de uso de CPU. Si pueden ver en estas barritas, no sé si las alcanzan a ver, pero en estas barritas está el uso del CPU y está usando entre 75 y 100% de todos los números del CPU. ¿Por qué? Porque ahorita desactivé el aceleramiento por hardware. Entonces está utilizando todo el CPU. Por ejemplo, si tuviéramos este programa de detección de personas y queremos hacer lo que ahorita les decía, de que también detecte caras y también te mande por HTTP un aviso, o por SMS o por MQTT o por lo que sea, un aviso de cuando detecte a alguien extraño. ¿Qué va a pasar? Que este uso de CPU a lo mejor corre bien la detección de personas, pero ya la detección de cara no la corre de plano, o la corre muy mal, o se traba la computadora, o algo va a pasar. Simplemente no se va a poder hacer este tipo de aplicación con el puro CPU. No se puede. ¿Vale? Y les explico aquí bien sencillito el comando que utilicé para abrirlo. Además estoy cambiando al directorio donde están los archivos de Python, que es de la librería Picamera 2. Ejemplos, examples y tensorflow. Este ejemplo está corriendo en tensorflow, pero solito, sin la aceleración. ¿Vale? Aquí estoy listando todos los archivos, y aquí en este, esto es una línea muy importante, porque le estoy diciendo que quiero que mi entorno virtual de Python sea una carpeta que se llama tensorflow, diagonal, bueno, le estoy diciendo que quiero que sea esta carpeta, ¿vale? Luego le estoy diciendo que active el entorno virtual en diagonal BIM y diagonal en la actividad. Exactamente, ahí tengo las librerías de Python instaladas, que utiliza mi archivo de Python. ¿Por qué? Porque si no me pasarían lo que ahorita les pasó a muchos en el anterior, que, oye, es que me dice que MQTT no existe, y es que, por eso estoy haciéndolo, porque necesito las librerías necesarias, que en este caso es Picamera 2, y tensorflow Lite, ¿vale? Después nada más estoy ejecutando el archivo con Python 3, le paso el nombre del archivo que quiero ejecutar, y le estoy pasando lo que ahorita les estaba diciendo, el modelo ya compilado, le estoy diciendo el modelo que quiero utilizar, YOLO 5S, YOLO 5, YOLO, YOLO, YOLO bajo la versión 5, RealTime with labels. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sí, YOLO 5S, perdón, FP.tflite, ¿qué quiere decir esto? Que es un archivo de tensorflow Lite, un modelo de tensorflow Lite, ya compilado, ya listo para utilizarse, ahorita que nos preguntaba el compañero, que si ya venía la Raspberry Pi con modelos, ¿no? Pero nada más bajas tu archivito de tensorflow Lite, o lo generas, que con herramientas gratuitas que hay, a lo mejor con un GPU en una PC de escritorio, se genera, se entrena tu, tu modelo de tensorflow Lite, y finalmente nada más le estoy pasando un, un archivo que, que se llama labels, que ahí lo único que tienes que ver, es una numeración del 0 al 5, me parece, y tiene el nombre, ¿no? Dice 0 person, por ejemplo, 0 persona, 1 gato, 2 perro, 3, y eso que es nada más una basecilla, todos bien sencilla, en texto, para, para tener ahí las, las etiquetas que muestra el, el video, ¿vale? Y ahorita, como vieron, pues corre, de la patada, y vamos a ver, cómo corre con él, con la aceleración, ¿sí? Perdón, aquí es donde hay un buen dedo, micros. No sirve, necesito. No quiero hacer grande el video. No, no esté escalando, pero que no estén más cerca, por ejemplo, pueden ver que, que hasta una parte de la cara, está atrás del monitor, luego, luego la detectó, inmediatamente la detectó como, como una persona, inmediatamente detectó que eso es una televisión, y no sabe que es un monitor, por ejemplo, si saco mi, mi celular, celular, está detectándolo como celular, y está mostrando, está mostrando, por ejemplo, una silla, silla, y una persona, ya vieron, está dividiéndolo, está segmentando perfectamente bien la, todas las personas, llega a tener sus errores, por ejemplo, aquí está un poco confundida, pero yo, yo, yo creo que, se está actualizando, 20, 30 veces por segundo, la, la imagen, y sin, sin ningún tipo de problemas, de, de sobrecalentamiento, ni nada, y aquí, como podemos ver, 5%, 13%, 9%, y 16% de los 4 micros, del, de la, de la computadora, entonces, está, está utilizando una quinta parte, cuando hay mucho del, del poder de procesamiento, que, que se puede utilizar, a lo mejor, para un servidor web, para, no sé, para miles de, miles de cosas, que, que se pueden correr, ya en una, se puede utilizar, todo este poder de procesamiento, que queda libre, no les enseñé, pero de memoria, también utilizar, más o menos la mitad, ¿por qué? porque también tiene, una pequeña cantidad, de, de, no trae memoria, el acelerador, pero si libera, una cantidad de memoria, de que no está, no está ocupada, en lo que el procesador, procesa la, la, en el fin de video. ¿Esto se podría utilizar, por ejemplo, en un cruce vehicular, para contar, la cantidad de vehículos? Sí. ¿Y cómo funciona, cuando hacemos de luminosidad? ¿De qué? De luminosidad, o sea, si, tienen que tener, buena luminosidad, en la zona, o? Sí, por eso, ahorita les tengo que, primero, mira, yo creo que ahí, se tendrían que hacer, dos cosas, primero, o, o tres cosas, tendría que ser, primero, una, un modelo, una, una, sí, un modelo, que, haga más brillante, el video, generalmente, el brillo, igual con inteligencia, armonía. ¿Por qué te digo, de pronto, para la Raspberry, hay cámaras infrarrojas? Sí, de hecho, la oficial, que viene, es el filtro de infrarroja, también, también se vende, pero digo, si quieres, para que se sione de noche, y de día, a lo mejor quieres, detecte colores, porque ya es que las infrarrojas, son muy malas, detectando, siendo, detectando, fielmente, el color, entonces, podrías, yo, yo lo haría, o la infrarroja, sería como una opción, pero yo lo haría, que primero, se haga brillante, el video, y luego, haga el conteo, y luego, otro, otro modelo, que cuente, pero las luces, que sepa distinguir, un coche, con las puras luces, o que esté entrenado, con las luces, de noche, y ya los coches, con las luces apagadas, y está apagada, la luz de la calle, todas estas cosas, se tiene que aceptar, para detectar, si va a haber un error, de vez en cuando, pero, como va a estar ahí, todo el día, y a lo mejor, tú quieres ver, en una calle, cuántos coches, pasan, al mes, entonces, si, 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 en una noche, pasan cinco coches, y no los cuentan, pero, en ese mes, no vuelve a pasar, eso, no va a tener, un impacto, realmente, tan, tan grande, o sea, si va a impactar, el resultado final, de las estadísticas, y no, pero va a ser, si, va a ser, dentro del margen de error, que es aceptable, igual, con la infrarroja, lo mejor, el color se ve igual, que el pavimento, y no lo cuenta, siempre, siempre va a haber, algún margen de error, que te va a pasar, un margen de error, pues si, si, si hace bastante diferencia, perdón, y, bueno, limitantes, que ustedes hayan sabido, por ejemplo, bueno, recordando un poquito, la primera, diapositiva, que pusiste del meme, que vaya, puse su representación, de lo que ve, digamos, si poniéramos, como decir, muñeco, eh, podría detectar, oye, si no es una persona real, si es una persona, si lo hace, de hecho, si pones un video, de alguna, película animada, si, pon, pon si quieres un video, de alguna película, de Pixar, o algo, si, pon el trailer de Coco, y acércalo, y vemos ahorita, que hace, si, si se confunde, por lo mismo, porque, al final y al cabo, sigue siendo, lo mismo, o sea, estás viendo, como así, un patrón, de una forma, un poco redonda, encima de otra forma redonda, con algo, alargado, que lo asume, que tiene dos puntos, y que tiene una, como una línea, pues, en general, es lo mismo, se puede ir entrenando. Ajá, esa es mi pregunta, como, ¿cuáles son las, formas que han encontrado, para poder, entrenar, con más redes, con más neuronas, entrenar, así, a ver, las redes, las neuronales más complejas, y entrenarlas, con más información, si lo detectó, como personas, más a la, es, ¿es el teléfono? Sí, es el teléfono, de momento, el teléfono, sí, ¿no? Cuando le pasa, le pongo una imagen fija, no sé si lo hayan notado, pero, aquí arriba, a la izquierda, bueno, a mi, a su izquierda, y a mi derecho, muestra un porcentaje, ese es el porcentaje, de, de, de seguridad, que tiene, de que se trata, de lo que toque, te está diciendo, y a veces, por ejemplo, ahorita estábamos viendo, detecta el celular, sí, una pregunta, ¿se pueden excluir cosas, por ejemplo, si en la habitación tienes, es que ya hay mascotas, pero no, ¿no? ¿Esto las pueden excluir? Sí, porque, hay, realmente, más que excluirlo, sería simplemente, no entrenar el modelo, para que detecte, mascotas, o, o entrenar otro modelo, que detecte mascotas, y, y si el modelo, que detecta mascotas, tiene una seguridad, del 100%, que es una mascota, y el que detecta a personas, tiene una seguridad, del 40%, o que es una persona, ahí a lo mejor, se puede hacer, un juicio de valor, ¿no? decir, pues, sí, 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 o sea, está, está creyendo, mi software, que es una mascota, al 100%, o que es una persona, al 30%, entonces, considero ya que es, una mascota, sí, también, detecta otras cosas, pero, a ver tu mochila, si me detecta, por favor, ¿sabes qué, para cuántas clases, más, eso, más o menos, esa, específica, para cuántas clases, si quieres, ¿sabes qué, qué tipo de objetos, ¿sabes qué, qué tipo de objetos, detecta pinzas, libros, vasos, portellas, portellas de agua, plumas, me parece, le he probado, perros, gatos, coches, creo que, también detecta coches, pero, la verdad, nunca he agarrado, la cámara, y a ver, vamos a ver, es que dice ahí, chido, o podrán, está detectando, personalmente, no, no está detectando, detectando a otra, es que el casual, es que está esa, mira, mira, la chica, está haciendo, el flex, he, pero, ahora, sí, no, voy, entonces, necesitas, la chica, ahora, está costando, las cosas, ¿qué, les cuesta mucho, el trabajo, detectarlas, con la hija, las chicas, A ver, a lo mejor entrenado con mochilas negras De hecho, no, es que sí por ejemplo, si quieres que detectes mochilas tienes que agarrarte una mochila de cada color Pues va a caer Pero también es por el contraste El entorno en el fondo es lo cierto No, y al final el demo que ahorita puse a lo mejor genera una versión diferente ¿Qué tipo de resultado una mochila de otro color? Creo que ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Le cuesta un poquito de trabajo con las botellas? Los perros me costó mucho el trabajo que los detectara porque el perro cuando esteriza andaba como loco y el movimiento también es algo que puede bajar Y al final y al cabo hay que tomar en cuenta que se entrena con imágenes imágenes estáticas Sí, pero yo no sé si me quise conectar un sensor o sea, podría hacer un modelo que no sé, o sea, que me ayude a entrenar por medio de lo que quiero captar en el sensor Sí, sí por ejemplo lo que les decía que ahorita un compañero este de agronomía o de biología no me acuerdo qué era y por ejemplo el que diga es que las plantas se están muriendo y no sé cómo cuidarlas o lo que sea o quiero hacer un experimento ¿no? Entonces puedes hacer tu modelo ahí lo más difícil va a ser recopilar la información ¿por qué? porque vas a tener que hacer tu base de datos ese se me fue ahorita el nombre ese el valor de separados por cómo el CSV perdón el CSV vas a tener que hacer tu CSV y a lo mejor le vas a poner tu columna de temperatura tu columna de especie de la planta tu columna de exposición de día exposición de horas al día del sol o sea vas a hacer tu columna de cada cosa y a lo mejor esta planta ya se murió y le pongo que ya se murió una columna ¿no? sobrevivió ¿no? y fecha de muerte tal fecha ¿no? y ya que tengas miles de puntos de desinformación vas a poder entrenar tu modelo y te va a decir esta planta te conviene que esté a tal temperatura a tal tantas horas del día bajo el sol con tanta agua vas a dar tanta humedad ¿no? por ejemplo en tal tierra por ejemplo en tal en tales condiciones y si si se puede hacer no sé si si se alcanza a saber pero al Raspberry Pi se le pueden conectar sensores adicionales a lo mejor por S.B. se le puede conectar una plaquita de las que ahorita presentamos de las picas trae una en las bolsas pero también solamente hay plantas que duran un día como las orquídeas entonces eso ya ah pero también por ejemplo si o sea sabría sabría que las orquídeas duran un solo día y sería normal porque no es una normalía estadística se puede hacer pero sería nos daría el resultado que va de acuerdo a los datos que se captaron que es la la orquídeas si o sea diría la o sea se podría llegar a la conclusión de que la orquídeas duran nada más un día se puede conectar ahí por ejemplo por S.B. y pues tener 50 de estas que son más baratas con sensores cada uno con cada uno y conectarlas todas allá y con eso entrenar por Wi-Fi transmitir los datos no sé si alguien tenga algún comentario duda sí ya son modelos entrenados sí ahorita me preguntaron que cuántas cosas más o menos sabe diferenciar 100 cosas más o menos o sea en el mundo de este modelo hay 100 cosas más y todo lo demás es el ruido aleatorio no es nada en específico y por eso les he oído de las mascotas si no está entrenado para detectar mascotas es poco probable que las detecte más por eso el contraste en los humanos normalmente tenemos mucho contraste entre los ojos la boca y la piel entonces sí sí tenemos ciertas ciertas características que es lo que detecta y las mascotas pues tienen mucho menos contraste entre los ojos y la piel a lo mejor si es o o a lo mejor el pelo le cubre los ojos pues ya no detecta los ojos y ese tipo de cosas son las que están diseñadas para descartar entonces por ejemplo para censar el cambio de semáforos que detecte cambios de luz sí no como le digo por ejemplo un alto autónomo son son miles de modelos a lo mejor corriendo a la vez entonces uno está encargado de detectar el color de los semáforos y otro está encargado de detectar que no haya peatones cruzando la calle otro está encargado está alto está arriba sí que la otra es con los dartónicos que no ven la lucha también ese tipo de cosas sería por ejemplo detectar cuando es tensiva así se puede entrenar y no no sería tan tan difícil eso de hecho yo creo que sería bastante sobrado el machine learning para ese tipo de nada si es nada más el semáforo estaría un poquito sobrado pero de que se puede se puede hacer fácilmente eso se puede se puede se puede una niña en un sector comercial le dan la fotografía de la niña y este el color que iba vestido y entonces empieza a hacer una búsqueda de todo por donde se fueron todas las cámaras y otra y otra y otra se fue la ruta de la izquierda sí y lo que les decía es que una de las ventajas que ya ustedes lo van a ver en unos 2-3 años ya todo 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 o sea pasa a comprar un microondas y va a traer su 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 inteligencia artificial y dice no para tus microondas no sea lo mejor que dices quiero palomitas ni siquiera tecleando te acercas ni siquiera palomitas le echas allá adentro la bolsa de palomitas le cierras y se enciende solo y se apaga solo y sin que se te cae una sola palomita ¿por qué? porque ya tiene el entrenamiento de 70.000 bolsas de palomitas anteriores que sabe cómo hacerlas perfectamente bien los microondas los coches las motos los proyectores los celulares va a traer este tipo de chips este tipo de procesadores pues lo mismo la verdad a mí me interesa hasta hace poco no me interesaba mucho la inteligencia la verdad decía pues va a ser como una una moda que se pase pero no no así estoy viendo que va a ser al menos los próximos 10 años va a ser bastante bastante interesante que se puede lograr con eso de hecho por ejemplo la Universidad de Cambridge está desarrollando modelos para hacer reconocimiento infancial de cuando la persona está en depresión en ansiedad o muy feliz y entonces la prevención de su historia también aquí no se presenta la verdad la inteligencia artificial es que puede detectar cosas que el humano no detecta porque a lo mejor está sorriente la persona pero la inteligencia ya se dio cuenta que un gesto en el ojo pequeñito que él no lo ve quiere decir que está mintiendo esa persona que no está feliz y donde justamente donde hay muchos avances en eso es en medicina ¿por qué? porque por ejemplo antes para ver cómo se hablaba una proteína era meses o años de ahí la gente hasta había una aplicación que la podías descargar y era como un fuego como un rompecabezas te ponías allá afuera en tu computadora y al final te decía no incorrecto y te decía vuélvelo a hacer y era para para ver si descubrías cómo se doblaron las proteínas en la forma en la que acaban ya en nuestro cuerpo ¿no? entonces ahorita con inteligencia artificial eso lo hacen en minutos si en un día en una tarde se avientan cómo se dobla una proteína y ahora ¿saben qué? vamos a investigar de encima que 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 ataque esta proteína o que o alguna alguna molécula que no quede la proteína para que no se diera los receptores por ejemplo del dolor ¿no? para la persona que sufre migraña que sufre fibromialgia o alguna enfermedad o sea que se pueden desarrollar muchas cosas así bastante bastante interesantes sí 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 no sé si alguien me está invaliendo ¿alguno? ¿listo? pues a veces nada más les agradezco mucho a los que vinieron nada más a la presentación espero que les haya quedado aunque esté un poco más claro cómo funciona este hardware o para qué funciona este hardware y les digo no fue así como muy a detalle a nivel técnico de programación o de matemáticas pero quería que también fuera un poco accesible y que estuviera dentro del grupo de pedidos sí 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 les agradezco mucho a todos gracias y ustedes ¿dónde echamos a darles las barripezo? las barripezo? Gracias. Gracias. Gracias.